¡Avanza! 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 Porque sigue brillando con luz propia Es la princesa carnavalera Dulce la linda ¡Y el estilo único de los poderosos rivales! Así estoy tomando borrachita estoy Así estoy tomando borrachita estoy Quien va llorando por un amor Quien va sufrido por un querer Quien va llorando por un amor Quien va sufrido por un querer Quien va llorando por un amor Quien va llorando por un querer Quien va llorando por un amor Quien va sufrido por un querer Sí, estoy tomando borrachita estoy Sí, estoy tomando borrachita estoy Quien va llorando por un amor ¿Quién no ha sufrido por un querer? Estás tomando esta borracha Perdida en las cantinas Por un amor que no vale la pena ¿Para qué llorar? Si aquí estamos los solteritos Somos solteros Buenas muchachos Somos solteros Pero sinceros Sí, estoy tomando borrachita estoy Sí, estoy tomando borrachita estoy ¿Quién no ha llorando por un amor? ¿Quién no ha sufrido por un querer? 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 Es hermoso vestuario Gracias a mordados y confecciones cristal De pelusa a pelusacha Curito Cusco Y nos vamos a Puno Juliaca Para bailar, para gozar, para tomar toda la noche Dime, dime si eres feliz con esa salsa, esa borracha que ahora tienes Dime, dime si eres feliz con esa salsa, esa perdida que ahora tienes Dime, dime si eres feliz con esa salsa, esa borracha que ahora tienes Dime, dime si eres feliz con esa salsa, esa perdida que ahora tienes ¿Cómo lo baila? La madrecita Zaragoza, Ramos, la mailla Mable, inciso, achata Por Colcabamba y Marais Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Cheira, 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 cheira Y donde están las solteritas Salud, 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 salud Marisol, guamaní Pásame esa cervecita Nairecita, hija Por turpo, querido Que viva la fiesta Porque mientras en la vida Toma dos caballos y disfruta